Bueno, esta obra nació primero como un ejercicio de clase, de la clase de dramaturgia en la diplomatura de Teatro de Títeres y Objetos de la UNSAM, después como que empezó a engrosarse con la participación de algunos compañeros de la Diplo y al final del segundo año teníamos que elegir una obra para hacer o interpretación o adaptación o dirección. Entonces yo elegí continuar con esta aventura en la parte de adaptación, pero como había que ponerla en escena, también me metí en la dirección. Y llegamos a hacer un tercio de lo que es ahora la obra y cuando terminamos la presentación de tesis y todo eso, como que hubo muy buena aceptación de la propuesta, tanto de los intérpretes como de la gente que la vio, que eran tanto compañeros y maestros como público de afuera. Entonces nos quedamos de cuando volviéramos el siguiente año ver que si estábamos todos en disposición de hacerla. Y eso fue lo que pasó en marzo de este año que nos volvimos a juntar. La actriz que estaba anteriormente dijo que ella no podía seguir y entonces invitamos a Mariale, que es ahora la que interpreta a las aves, para el proyecto. Ella se entusiasmó un montón. Y bueno, ahí empezamos directamente ya la exploración. Y primero fue como más adaptación, más sobre lo textual. Y a partir de marzo de este año empezamos ya la investigación propiamente dicha sobre el campo de la basura, los objetos. Siempre tuvo algo de esa estética, pero este año empezamos bien la investigación, desarrollamos los personajes con arquetipos del rey, de la mujer y el hombre. Sería como el triángulo que está en la puesta en escena y que sostiene la obra. Y toda la parte material y estética está desarrollada con base en, como si hiciéramos una arqueología de la basura de esta civilización. Suponemos que ha terminado y que estos seres viven a través de esta investigación muy intuitiva de los restos de la basura que dejamos nosotros. Y la situación es que ellos están en lo alto de un edificio y lo que les da de comer son las aves que circundan el cielo cuando pueden atraparlas. Pero ese es el acto fallido, ¿no? No las pueden atrapar y a partir de esa hambre y de esa histeria se generan las acciones que cuenta la obra. ¿Lo sonoro, lo musical, el acompañamiento, digamos, en qué momento lo introducen? Estuvo desde el principio. Siempre fue un actor más de la obra. O sea, desde el momento en que se generó, el primero estuvo en la UNSAM, solo tenía un piano, un piano verdadero, ¿no? Entonces, a partir del piano fue investigando un montón de climas, sobre todo climas como sugerencias, con el tema de la serpiente, de la sensualidad. Y después, como acá no teníamos ese pianote, incorporamos un piano de juguete, una melódica y lo demás son todo de la basura también. Son tachos, son platillos rotos, son elementos metálicos y de plástico también que parten de la basura. Y bueno, la investigación fue siempre, siempre a la par. Nunca estuvo separada de la parte entonal ni de la parte de... O sea, él también tuvo su investigación en el plano de lo material, aunque es desde el punto de vista sonoro.